Titular de Bio Bio dice, Superciclón ya se inicia recorrido por Figi, dejando rastro de inundaciones y deslizamientos de tierra. Este Superciclón llegó justamente el jueves a la segunda isla más grande de Figi, donde arrancó techos. Miren por favor esas imágenes, miren el nivel que estamos viendo. Arrancó techos y provocó, por supuesto, inundaciones. Ahí estamos escuchando, y súbitos deslizamientos de tierra también. Qué fuerte, bueno, Figi es un grupo de islas volcánicas que está en el Pacífico Sur. Y de verdad las autoridades estaban muy preocupadas porque esta tormenta la pusieron dentro de la categoría 5, que es la más alta. Estamos viendo uno de los ciclones más fuertes jamás registrados en el Pacífico Sur, que tenía en ese momento olas de hasta 10 metros. De hecho, la extensión de este ciclón o huracán, que finalmente es lo mismo, 300 kilómetros de ancho. De verdad. Imagínate. Mira, mira, esa es la vista satelital que tenemos justamente. Hoy es impactante. ¿Qué te parece, Lama? ¿Qué pasaste? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Acá ha tenido un fenómeno que ha cambiado muy rápido en los últimos años. El día que en los últimos cuatro años el fenómeno de los huracanes y ciclones ha ido a un ritmo vertiginoso. Recuerdo haber estado en Florida, posteriormente al paso de un huracán, que como ya saben, de repente es categoría 5, pero cuando llega a tierra o pisa tierra, de repente llega solamente 2 o 3. Depende la magnitud, depende también la fuente de alimentación, si está cercano al mar o no. Y recuerdo que un titular de un diario de Orlando, no me acuerdo, se va a dar diario ya en realidad, pero no era el último, era la cuarta de allá, era como un diario más serio. ¿Ya? ¿Ya? Decía, y ponía en la portal tema diciendo como categoría 5, es la nueva realidad, o sea, esta es la nueva realidad que nos vamos a tener que acostumbrar, nos vamos a tener que acostumbrar a que el fenómeno de huracanes y ciclones vaya creciendo y creciendo año a año. Me parece que hay un fenómeno que están estudiando de manera muy potente, se ha dado también los últimos años que se juntan 2, por lo cual provocan y se van potenciando lo que hace que lleguen con más fuerza a tocar tierra. Ahora, acá tení algo que tenís que empezar a estudiar de buena manera, y a ver, es un fenómeno que no se puede evitar, sin embargo, puedes tener las alarmas necesarias para poder deshabitar algunas zonas. Yo recuerdo que en ese momento, cuando estábamos en Florida, el huracán estaba pronosticado para llegar a que aburría el norte y aburría el sur, y la gente abandonó completamente todo el estado. De hecho, se produjo un desabastecimiento de combustible de la cantidad de personas que salieron o comparon combustible para poder almacenarlo en el caso que hubiese cortes eléctricos. Entonces, hay que dar cuenta que, más allá de la preparación, es un fenómeno que está estudiando y saber cuál va a ser la nueva realidad de los volcánicos. Ahora, esto es un pensamiento súper personal que tiene que ver con el tema de la pandemia. Fíjate que durante la pandemia estuvo gran parte de la industria del planeta paralizada. ¿Qué significa eso? Se bajaron las emisiones de CO2, hubo menos contaminación. O todo el mundo producía la misma basura, pero parecía que cuando estáis encerrados la basura tendría siendo más ordenada. Fíjate que no nos enfrentamos a tantos fenómenos extremos del clima. Fíjate que en Santiago volvió a llover un par de días. Hay un fenómeno a estudiar ahí. Hay algo que creo que hay que empezar a entender de mejor manera, insisto, a reconciliarnos con nuestro ambiente para poder ofrecer los mejores créditos en el tiempo y poder sacar cosas que sean provechosos de él. Fíjate lo que pasó en Venecia, que mostraba los canales y el agua estaba limpia. Eso te demuestra que la naturaleza tiene una capacidad de regeneración bastante rápida. Mucho más rápida que el hígado de nuestro jefe, por ejemplo, y ya su capacidad de regeneración es mínima. Yo escribo aquí algo a tomar en cuenta. Me parece, a mí por lo menos en tema de la pandemia, revisé mucho esto porque me parecía que cuando le pusimos off a todo lo que expulsamos, finalmente la naturaleza tomó un poco el control y hizo del tema un poco más agradable. Vuelve el mundo a funcionar y volvemos a tomarnos con nuestras imágenes, más allá del ciclón y del huracán que va en la temporada que afecta a esa zona. Ya, pero ¿cuánto duró eso? Y eso es netamente el problema nuestro. Porque efectivamente, como tú dices, nosotros, y lo mostramos en Asisomo, estábamos impactados, imágenes bonitas de Venecia, donde también hay inundaciones, donde también la gente está temiendo nuevamente porque el agua está entrando a sus casas nuevamente, los diques que se habían construido no fueron capaces, por algunos errores de cálculo, de sostener, de tener ahí encauzada el agua. También hay un fenómeno importante, pero nosotros un par de meses nos impactábamos de lo limpia que estaba el agua, de los animalitos, a pesar de que había algunas imágenes que eran falsas, pero en su gran parte eran muy positivas. ¿Cuánto duró eso? Duró absolutamente nada. Es como cuando hacía una dieta con pastillas. Vino el efecto rebote al mundo. Después los índices de contaminación estaban más elevados en el mundo entero que en el año 2019, que en el año 2018. O sea, eso también nos tira un tirón de oreja a nosotros como ciudadanos que de verdad aprendemos nada. Y acá estoy generalizando para que se entienda. Pero los ciudadanos no sabemos vivir, no sabemos convivir con la naturaleza. Nos tuvieron que tirar una pandemia o plandemia, como le quiera llamar en su casa, encerrarnos, privarnos de la libertad de reunión, de la libertad de sociabilizar cara a cara para que el mundo se empezara a sanar. Y esa sanación, que fue súper rápida, como dice Lama, Monti duró dos días después de que nos sacaron de las casas. Empeoró todo. Efecto rebote. Por eso tenemos que empezar a sacar las mejores lecciones de los malos tiempos. Yo creo que este año ha sido particularmente horroroso y nos ha enseñado demasiado al mundo completo como para que después que pase todo eso volvamos a las mismas actitudes que teníamos. Y yo, o sea, mira, tú dijiste antes, hay que ser ambientalista, hay que ser ecologista. Mira, no hay que ser ni ambientalista, ni ecologista, ni nada. Hay que tener conciencia. No es necesario hacer... Pero la conciencia no te da plata. Ese es el problema. No necesitas ser activista y andar con una bandera por la vida para poder empezar a hacer esos cambios. Y como lo decía anteriormente, estos cambios parten por las personas y tienen que llegar hasta los gobiernos, hasta las entidades que toman las decisiones y regulan de cierta forma el mundo. Porque esto es un trabajo compartido y tenemos que empezar a hacer conciencia de aquello. Yo, de verdad, al principio de la pandemia... ¿Pero no crees que el camino es al revés? Pero, ¿cómo al revés? Primero las autoridades, después la gente... Que efectivamente las autoridades deberían tener la conciencia, actuar para generar esa conciencia en las personas, porque es mucho más grande cuando un gran... El cambio es más fuerte. Cuando un gran empresario toma la conciencia y saca todos los congelados del plástico versus cuando una persona hace el cambio. Pero, Mike, el empresario nunca va a hacer ese cambio porque no le conviene, porque es más caro. Sin duda. Pero debería ser así, creo yo. Pero la gente es la que exige. Hoy día, ¿por qué hay tanta gente que se ha ido por el veganismo, por ejemplo? O por una dieta más vegetal o vegetariana, porque ya entienden que el daño que está generando la industria animal al planeta es horrorosa. Toda la deforestación, todo lo que hablábamos anteriormente del Amazonas, como decía Lama, también tiene que ver con eso. Entonces, al final, son los grupos de personas los que están poniendo las presiones hoy día y están abriendo los ojos a los empresarios o a los gobiernos que tienen que empezar a tomar medidas diferentes para poder controlar esto. Si no, esto se nos va a ir de las manos de verdad. Y hoy día todavía no le tomamos importancia porque todavía mucha gente, o la gran mayoría, puede abrir una llave y que le salga agua. Pero, ¿qué pasa con la gente que ya no puede hacer eso? Y que no tiene agua potable. Estamos por lo bajo, creo yo, 10, siendo súper generoso, 10 años tarde en esto de la preocupación. Muchísimo. Por lo bajo. Oye, este, y Lama lo decía, la nueva normalidad, la nueva realidad justamente de estos huracanes grado 5, bueno, parece que es la nueva normalidad. De hecho, el huracán del que estábamos hablando se espera que sea incluso más devastador, más fuerte que el huracán Harold, que fue tremendo también y que también fue estipulado en un grado 5. ¿Sabes qué, Lama? Hace un mes también hablábamos de otra realidad con el huracán Iota. Justamente pasamos a ver las imágenes. Esto fue hace tan solo un mes. Son igual de impactantes. Este fue un poderoso huracán del Atlántico del 2020 en noviembre y el más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico también del año 2020. El huracán que alcanzó, por supuesto, categoría 5 en algunos tramos causó serios destrozos en Nicaragua, Honduras y Colombia. Es el segundo huracán que azota la zona en menos de 15 días. Lama, tú que tenés como harto conocimiento y harto bagaje ya en esto de caos climático. Me llama la atención huracán en Colombia particularmente, desde la ignorancia. ¿Es un fenómeno común? Porque pocas veces lo vemos. Yo, que lo tengas en memoria, no. De hecho, el huracán es como que se haya pasado, se haya producido en la otra costa. Claro. Porque generalmente es la costa oeste, que sería donde está allá en Florida y no es hacia el lado de California. Si tú lo pensás, a ese lado colinda Colombia. Entonces, es súper llamativo. Acuérdate que también acá en Chile, en el sur, tuvimos trombas marinas. No me acuerdo cuál era el fenómeno. Sí, claro. También tuvimos algún tipo de... Y no hubo una, varias. Por eso te digo, y el 2015 hubo como un huracán, te acordes que hay una imagen de un mall, como se movían las ventanas. Me parece que, por eso te digo, están cambiando ya algunas zonas, como las conocíamos, no pueden seguir igual. Mírase, mira el tendido eléctrico que hay ahí. Oh, qué peligroso. Si estas zonas se van a enfrentar en el futuro a este tipo de movimientos, va a tener que cambiar la forma en la que edifica junto al mar. O sea, insisto. ¡Oh, mira eso! Qué impactante. ¿Estás ahí? Vamos a tener que enfrentarnos a decir, ¿sabes qué? Esta zona es como por decirlo de catástrofe, de este tipo de catástrofe natural, por lo cual vamos a tener que construirla de esta manera. Vamos a tener que cambiarla hacia otro lugar. Me parece que es muy complejo el panorama. Y aquí me pongo las difes de nuevo. Si no nos acostumbramos a los cambios y sabemos ir con ellos. Si vamos en contra de los cambios, nos va a ir mal. Y creo que hay que empezar a estudiar y darle mucho más espacio de parte de vista del mundo político, a la ciencia, y a estudiar todo este tipo de fenómenos, que haya más recursos. Porque es la única forma que lo podamos enfrentar, bajando la cantidad de riesgo, teniendo algún nivel de prevención, hace un fenómeno que puede ser devastador. Terrible. De hecho, Nicaragua fue una de las poblaciones más afectadas, particularmente Puerto Cabezas, donde miles de casas quedaron semidestruidas por el paso de este huracán, que según las Naciones Unidas, más de un millón y medio de personas fueron damnificadas por el paso, entonces, de este huracán por esa zona. Fíjate, mira la imagen. Fíjate, Monti, mira. Es horrible. Mírate, ellos no tienen ningún tipo de cultura de huracanes, está toda la gente parada ahí. Grabando, mirando. Grabando, pero cualquier persona que vive en un lugar donde se enfrenta a la temporada de huracanes, jamás haría una cosa de ese tipo. Estaría en su casa, encerrado en el subterráneo, con las ventanas, con clavo y madera. Estaría haciendo que sea esa gente. Por eso te digo, hay que, cuando una zona va a cambiar la forma en la que se enfrenta al clima, tiene que cambiar también la educación de los que vivan ahí. Es que eso es muy importante. Mira, en la isla Providencia de Colombia, que fallecieron dos personas, lamentablemente, ahí todavía no tienen luz. O sea, a ese nivel estamos viendo justamente, y así, no me acuerdo si Monti o Lama hablaban del tendido eléctrico también. Imagínate, ahí está todo, al aire se destruye justamente. Son lugares que además, aparte de ser turísticos, no están acostumbrados, no tienen esta cultura de huracanes. Y muy importante lo que decía Lama, la educación, y hoy día en la mañana había un matinal, el matinal de Canal 13, porque uno no lo va a poder decir, hablaba la doctora Carolina Herrera, y decía en cuanto al plan de vacunación, por ejemplo, decía, no es importante, no es único fin que el país tenga las vacunas. Lo más importante, acompañado de las vacunas, es que exista un plan de educación. Porque hoy día, por ejemplo, existe mucho mito con respecto a las vacunas. Lo mismo pasa con los planes medioambientales. No sacamos nada con que estén unas carpetas encerradas ahí para decir, oye, teníamos un plan, quedó la embarrada, ahora vamos a sacar esta carpeta. No, los planes medioambientales, los planes, los estudios de todo el cambio climático que estamos viviendo, tienen que ser de público conocimiento de la ciudadanía. Tiene que existir transparencia en cuanto a eso. No sacamos nada con que le enseñen a esa gente después de, ¿por qué no lo enseñan antes? ¿Por qué en Chile no empezamos a tener cultura de huracanes? El 2015, y nuestra jefa nos recordaba, existió uno acá en Chile, grado 1, sí, usted va a decir bajito, qué sé yo, pero existió. Y del 1 al 5, estamos a pocos años de pasar. Entonces, siempre vamos como, después, siempre el efecto es la enseñanza. Siempre estamos tarde en todas esas cosas a nivel mundial, no solamente en Chile. Es que son temas que no se hablan. O sea, yo todavía no he visto campañas comunicacionales que hablen de cambio climático y de efectos que está teniendo todos los fenómenos naturales que estamos viendo en el mundo. De hecho, las noticias por ahí, de repente, los bloques internacionales muestran una que otra imagen, pero en realidad falta mucho, falta mucho por concientizar. Todavía creemos que esto, esto está en las películas, estos son hechos aislados. Creemos que no nos va a pasar nunca, porque Chile no es un país de tornado. Entonces, no pueden llegar. Sí, o sea, pensar en un sótano en la casa es raro. No sé, por poner un ejemplo muy extremo. Pero al final son cosas que tenemos que ir implementando desde ya. Y tienen que partir con las conductas que tenemos en el día a día. Por ejemplo, hay hoy día aplicaciones en donde uno se inscribe y pide que le retiren reciclaje en la puerta de la casa gratis. Sí. Yo tengo, después se las voy a dar por Instagram. Ustedes separan la basura en su casa, le piden a la aplicación, listo, pasen a buscarlo. La aplicación pasa, no les cobran nada. Ya, pero mira, tú das la solución, Monty. De repente falta un poquito más de interés para investigar y la voluntad también de querer hacerlo. Es que no solamente eso. Porque a veces se piensa que hacer todo este tema de reciclaje, ocupar cosas más que tengan que ver como promedio ambiente, son más caras. Y no siempre es así. No solamente eso. Tú doy la solución y yo planteo el problema. Porque efectivamente hay estas aplicaciones que además hacen un trabajo increíble, te lo van a buscar gratis a la casa. ¿Cómo puedo yo pedir que exista reciclaje en las casas, en viviendas en este país, que son muchas, donde están creadas para que vivan máximo dos personas y hay cinco personas viviendo? Sí, es verdad. Donde no hay un espacio. Entonces ahí, tomando el tema del reciclaje, que es clave para todos, pero no todo el mundo tiene un patio o un espacio. Y ahí uno dice, oye, la construcción de las viviendas que hay en este país también tiene que ir de la mano del cambio climático que estamos viviendo. Es todo un círculo.